Invertir en oro o plata físico era un tema que antes estaba reservado exclusivamente a los grandes tenedores o a los grandes expertos porque era de bastante complejidad, sobre todo con las legislaciones de muchos países. Hoy en día cada vez más se ha liberalizado el tema de la inversión en oro y plata y han salido un montón de productos al mercado para poder facilitar al pequeño particular su inversión en oro y plata físico que él tenga en posesión. En este vídeo vamos a intentar dar algunos consejos sobre el proceso de la compra de oro y plata físico para que os resulte familiar y no tengáis miedo en hacerlo. Lo mejor es comprar una cantidad fija siempre cada mes. La inversión en metales es siempre a largo plazo y a largo plazo lo que mejor funciona es la rutina y la disciplina, no estar esperando a que bajen los precios. Pero ¿cuánto tendríamos que comprar? Bien, los expertos recomiendan que invirtamos un 10 o un 20% de nuestra cartera de ahorro en metales preciosos como oro y plata. Yo pienso que en realidad podríamos llegar hasta un 30 o un 40% dependiendo de cuáles son el resto de las inversiones. ¿Y cuánto debería ser nuestra tasa de ahorro? Bien, muchos expertos consideran que estaríamos obligados siempre a ahorrar al menos un 10% de nuestros ingresos. Claro, esto hay que matizarlo mucho, porque si ganamos bastante dinero, si ganamos por lo menos un sueldo de 3.000, 4.000 y 5.000 euros, pues ahorrar un 10% es relativamente fácil. 300, 400 o 500 euros es incluso poco. Pero si ganamos lo mínimo, 900, 800, 1.000 euros, realmente ahorrar un 10% es muy complicado cuando apenas nos llega para las necesidades básicas. En cualquier caso, estamos obligados a intentarlo, aunque no nos llegue casi ni para comer. Tenemos que intentar ahorrar un 10%. Para eso tendremos que o disminuir nuestros gastos en un 10%, que va a ser muy difícil, o aumentar nuestros ingresos en un 10%. Esto, por supuesto, es una materia muy extensa que no podemos abordar en este vídeo, pero por supuesto que hay formas de ganar un poco más un dinero adicional o de intentar limar o pulir algo de nuestros gastos mensuales. Por lo tanto, si tenemos que ahorrar un 20% de nuestra cartera de ahorro y decimos que nuestro ahorro tiene que ser un 10% de nuestros ingresos mensuales, llegamos a la conclusión que como mínimo tendríamos que ahorrar o comprar en oro y plata un 2% de lo que ingresemos mensualmente, bien sea por sueldo o por todos nuestros ingresos. Pero este 2% tendría que ser un mínimo. Yo creo que podemos llegar fácilmente al 3, al 4, incluso al 5%. En el caso de que nuestro salario sea mínimo, andemos por los 900, 800, 1000 euros, tendríamos que intentar por lo menos comprar una onza todos los meses, una onza de aproximadamente 30 euros. ¿Y qué pasa si no gano dinero o bien porque estoy en paro y justo tengo para subsistir o porque tengo 14 años y lo único que recibo es la paga de mis padres y no me llega para comprar 30 euros de una onza al mes? Bueno, pues intenta comprar Jan Silver, chatarra de plata, con monedas, por ejemplo, si estás en España, monedas de 100 pesetas de franco, o si estás en Hispanoamérica, pues puedes comprar los pesos mexicanos o pesos cubanos o bolívares o sobre todo plata constitucional americana. Yo no compraría nunca fracciones de onza, fracciones de onza, media onza y tal de plata, porque creo que tienen demasiado premium y están penalizando mucho la inversión, sobre todo cuando lo tengas que vender. Es mejor que empieces por chatarra de plata. Si no dispones de mucho dinero, yo recomendaría empezar por la plata y poco a poco ir incorporando el oro. Yo nunca compraría monedas de oro inferiores a una a un décimo de onza de peso o lingotes inferiores a 5 gramos, porque los costos de compra van a ser muy elevados. La elección entre lingotes y monedas es un tema personal. Tengo un vídeo que os puedo dejar aquí arriba en el que hablo extensamente sobre ese tema. Resumiendo, podemos decir que los lingotes son bastante más fáciles de falsificar, al menos hasta la fecha, por lo cual, si no tenemos mucha experiencia, es más fácil empezar con monedas. De todas maneras, últimamente, la diferencia entre lingotes y monedas se está disolviendo, podríamos decirlo, porque cada vez se están haciendo lingotes más bonitos para intentar compensar los feotes que eran antes, y con más medidas de seguridad, como sean hologramas, como sean códigos QR, y por otro lado, las monedas se están haciendo cada vez más grandes, ya hay monedas de 10 onzas, de 20 onzas, de 30 onzas o un kilo, para intentar compensar el hecho de que siempre las monedas eran de poco peso. Asimismo, las monedas ahora se hacen de pureza 999, es decir, de plata u oro puro, que antes nunca se hacían, porque las monedas eran de circulación. Ahora, para intentar competir con los lingotes, pues se hacen de oro y plata puro. En plata, desde luego, las monedas que más se compran son las de onza, y, bueno, por supuesto, lingotes de plata inferiores a 100 gramos yo no los compraría nunca. Resumiendo, yo creo que depende mucho de la experiencia que tengas, de lo seguro que te sientas a la hora de comprar oro o plata, y también de dónde lo vayas a comprar. Es bastante más arriesgado comprar, por ejemplo, un lingote a un particular que en una tienda. A un particular es más fácil comprarle una moneda, porque es más fácil de distinguir las que son falsas. Por otro lado, normalmente, al menos hasta ahora, que han empezado a salir ya monedas de gran tamaño, cuando se iba a invertir bastante cantidad, se invirtía en lingotes, y cuando era una cantidad más reducida, se invirtía en monedas. Las dos únicas ventajas que tiene el comprar a particulares son el precio y, sobre todo, la privacidad. Pero todo lo demás son riesgos. Desde luego, por ejemplo, comprar lingotes a particulares es bastante arriesgado. Como medida de seguridad más importante cuando compremos a particulares, siempre será la de exigir un documento o un recibo con los datos de la persona, sobre todo si la entrega es en mano. Si la entrega es online, quiere decir que hacemos la compra, hacemos una transferencia bancaria, quieras que no, de alguna forma queda reflejado que nosotros a esa persona le hemos pagado una cantidad por un lingote. Evidentemente, si hay un fraude, va a ser todo muy difícil, pero algo tenemos a lo que agarrarnos. Pues tenemos la sensación de que siempre es más seguro la compra en mano que la compra a distancia. Es decir, nos dan el lingote a la moneda, pagamos y nos vamos y ya la tenemos. Pero claro, esto en algunos pueblos o ciudades pequeñas es difícil. No nos queda más remedio que comprar online o comprar a distancia. En cualquier caso, tendremos que tomar unas determinadas medidas, tanto en un caso como en el otro. Por ejemplo, yo no recomendaría hacer compras de oro y plata en el extranjero a través de internet, sobre todo si se trata de otro continente, porque son materiales sensibles que al atravesar las aduanas de los países son susceptibles de ser detenidos en las aduanas porque son fácilmente detectables, hay problemas con las legislaciones y en todos estos parones que pueden tener los almacenes de aduanas o incluso de correos o incluso vueltas para atrás, vueltas para adelante, puede desaparecer fácilmente nuestra inversión. En caso de que nos sentamos seguros y hagamos la transacción en mano, tendremos que tomar algunas medidas. Por ejemplo, que la transacción sea en un sitio público o bastante público para que no suframos un atraco. Por otro lado, exigir o pedir un cierto recibo de que le hemos comprado a esa persona eso, aunque esto la gente se suele negar. También tendremos que hacer las comprobaciones necesarias y para eso no hay que cortarse. También será importante si hacemos la compra en mano que nuestra vuelta a casa sea con seguridad o en vehículo o que veamos que no nos siguen o que la información nos ha pasado a otra persona que nos va a hacer un atraco cuando volvamos. El material hay que comprobarlo siempre antes de cerrar la transacción. Si la transacción es en mano y con un particular, como si es con una tienda, tendremos que hacer las comprobaciones necesarias. Y el que se molesta, pues ya es sospechoso. Nadie debe de molestarse porque nosotros llevemos una pequeña balanza en el bolsillo y comprobemos el peso porque llevemos una lupa y comprobemos si tiene muchos arañazos, si está muy estropeada porque llevemos un calibre digital para poder comprobar si las medidas tanto de la moneda como del lingote son las correctas. En una tienda, evidentemente, puede que hasta nos miren mal porque nos pongamos a comprobar porque parece como que estamos poniendo en duda su vulnerabilidad. Pero, por ejemplo, no se tienen por qué enfadar porque la miremos con una lupa a ver realmente si tiene arañazos o no tiene. En el caso de que sea una entrega privada, está claro que tenemos que comprobarlo con todo el tiempo que necesitemos. Y en el caso de que sea un envío online, que muchas veces por pereza, pues abrimos el paquete y lo dejamos ahí, también hay que comprobar. Tenemos que comprobar todo cuanto antes porque cuanto más tiempo dejemos pasar a partir de que se ha cerrado la transacción y nos han llegado y hemos aceptado, el producto más difícil va a ser reclamar. Si nos llegan unas monedas que consideramos que están muy rayadas y tal, pues lo mejor es hacer fotos cuanto antes y protestar a la tienda. Es imprescindible guardar siempre y exigir una documentación sobre el material que hemos comprado, bien sea una factura si se trata de un profesional o de una tienda, o bien sea un recibo si se trata de un particular. ¿Por qué necesitamos esta documentación? Por dos motivos fundamentales. El primero, para poder acreditar que lo hemos comprado nosotros legalmente o al menos que lo hemos comprado. Es decir, en cualquier momento cuando nosotros lo vayamos a vender o alguien, la policía o otra persona nos puede requerir diciendo que esa moneda o ese lingote no es nuestro, que lo hemos robado o que lo hemos sustraído de algún sitio. Y tenemos que poder demostrar nosotros que ese material es nuestro o que lo hemos adquirido. Cuantos más datos haya en el documento, mejor. Incluso si hay fotografía, mejor. Y la segunda cuestión es por el tema fiscal. Cuando nosotros vayamos a vender este lingote, que por ejemplo si nosotros lo hemos comprado a 200 euros, pues luego lo hemos vendido a 300, ahí hay 100 euros de plusvalía que el día que lo vendamos, sobre todo si lo hemos vendido a través de una tienda o de internet y queda reflejada la transacción, esa plusvalía de 100 euros tenemos que incluirla en nuestra declaración de la renta y tributará dependiendo de la cantidad al 19, al 21 o al 23%. Si nosotros no hemos guardado esta factura o este recibo de compra, pues a la hora de declararlo tendremos que declarar el importe completo, es decir, los 300 euros. Y como bien podéis comprobar, no es lo mismo tributar un 19% de 300 que un 19% de 10. Es muy recomendable llevar un registro de todas nuestras compras de oro y plata. Esto puede ser en una simple página Excel en la que pongamos varios apartados. El primero podría ser la fecha en la que realizamos la compra. El segundo, el número de piezas. El tercero, la descripción de las piezas. Si son onzas británia o onzas maple o centenarios o lo que sea. El cuarto podría ser, pues, a quién lo hemos comprado, a quién ha sido el vendedor. También el quinto tendría que ser la forma de pago. Si lo hemos pagado en metálico con una transferencia, poder tener acceso luego a certificar ese pago. O luego podríamos poner ya la fecha de venta, cuando lo hemos vendido, la forma de que hemos cobrado el dinero y el beneficio o pérdida que hemos obtenido. ¿Para qué queremos este registro? Bueno, este registro, aparte de por seguridad, para saber de dónde vienen nuestras piezas y para tenerlo todo ordenado, porque cuando tengamos un montón de piezas aquí, yo ya empiezo a hacer un batiburrillo impresionante, para realizar nuestras estadísticas, para poder sacar la medida de los precios, realmente, pues, cómo va nuestra inversión en oro o en plata. También para poder tener un inventario, es decir, en un momento dado, poder comprobar que no faltan cosas. O, imagínate, pues, a nuestros herederos, heredan, pues, una determinada cantidad de oro y plata con un inventario en el que se ve todo lo que se ha comprado, todo lo que se ha vendido, y que allí no faltan cosas. Al principio no tendremos ningún problema en guardar el oro y la plata en casa, porque no van a ser grandes cantidades, pero si, bueno, si persistimos en nuestra afición y empezamos a tener, sobre todo si invertimos en plata, pues, en grandes cantidades de plata, pues, llega un momento que empieza a ser un problema, aparte de que, pues, uno puede no dormir tranquilo. Hay varias opciones. La opción más habitual suele ser la de llevarlo a una caja de seguridad de un banco o bien a una cúpula de custodia, que las hay de dos tipos, las hay en las cuales tú llevas tus productos y tienes acceso a verlos, y las hay también que en realidad tú inviertes el dinero y ellos te dicen que tú tienes allí depositados unos lingotes o unas monedas y tal, pero ni las puedes ver, ni las puedes tocar, solamente puedes retirarlas, entonces te las dan, que no te van a dar unas en concreto, sino que te van a dar, pues, las que haya, ¿no? Pues, como cuando vas a un apartamento de esos que tienen de multipropiedad, que no te dan un apartamento concreto, sino que tú tienes derecho a estar unos días, pues, aquí es algo parecido. Y, bueno, también puede ser, si tenemos una casa y tenemos medios, pues, puedes tener una caja fuerte, unos medios de protección. Hay gente también que opta por intentar jugar al escondite y llevar las piezas a casas de otras personas, que, claro, tienen que ser de mucha confianza y tendrá que haber siempre unos contratos por escrito, es recomendable, o, bueno, antiguamente la gente lo escondía en el campo, en el jardín y tal, pero hoy en día con los detectores de metales es un poco problemático. Esta es una medida un poco compleja de hacer, la de cubrir nuestra inversión en oro y plata con derivados, pero que, evidentemente, los grandes tenedores de oro y plata, como pueden ser los bancos de lingotes y también incluso los distribuidores, las tiendas y la gente que tiene bastante dinero, pues, cubre sus posiciones en oro y plata físico, que tienen en sus bóvedas, en sus cajas fuertes, con la posición contraria en derivados. Es un poco complejo para explicar aquí, os prometo que haré un vídeo intentando enseñarlo, tampoco es para cualquiera, es gente que tenga un poco de experiencia en inversiones bursátiles o en inversiones en derivados, pero, básicamente, resumiendo, lo que consiste es como hacer un seguro de tus inversiones en oro y plata por si baja el precio. De manera que si tú tienes una gran cantidad de dinero invertido en oro y plata y de repente baja el precio, no te quedes atrapado sino que puedas tener disponibilidad de ese capital. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, se deja automáticamente preparada la apertura de una posición en corto, normalmente con CFDs, si el precio baja de un determinado soporte clave que se supone que, si rompe ese soporte, va a iniciar un camino a la baja bastante rápido. Entonces, se dispara automáticamente una posición contraria a la que tenemos invertida, es decir, si tenemos, por ejemplo, mil onfas de plata, automáticamente vendemos mil onfas de plata en derivados y así se van compensando las pérdidas. Evidentemente, nunca vamos a compensar al 100%, siempre va a haber un costo que es el equivalente a lo que puede ser la prima de un seguro. También es cierto que si somos expertos y hábiles en el manejo de los derivados, podemos incluso ganar dinero. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero haber podido aclararos un poco más cuál es el proceso normal para la compra de oro y plata. Esto cambia de unos países a otros, hay cosas que son algo diferentes, pero bueno, para que os vayáis a hacer una idea, no tiene mayor problema y con esto nos despedimos hasta el próximo vídeo recordando siempre que si os interesan estos temas os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avisemos cuando subamos un nuevo vídeo. Hasta pronto.